Totalmente diferente de la situación que vivimos hace un año. Más allá de cómo venga Veracruz o los problemas del descenso que tenga, a nosotros no nos va a importar eso, solo debemos pensar en nosotros y hacer un buen partido para sumar a tres. Sí, de local nos estábamos haciendo muy fuerte, tuvimos una caída nada más contra Puma, pero de ahí todo sí igual, que hacernos fuerte de local. El equipo de esta forma nos está mostrando su mejor nivel que antes lo hemos hecho, pero es muy importante que el equipo sume a tres, aún así no jugando tan bien. Tenemos muchas cosas por corregir, pero estamos a tiempo para poder mostrar nuestro mejor fútbol.